Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Aunque One Piece esté en su arco final, los sombreros de paja aún tienen mucho potencial de evolución, especialmente en sus habilidades que los harán aún más poderosos. Nami, como una de las principales piratas de esta tripulación, obtendrá un gran poder a través de Vegapunk, después de completar su misión de mantener al científico, a salvo de las manos de la marina y el Sekai Seifu. En el vídeo de hoy, hablaremos sobre la gran evolución en las habilidades que Nami tendrá después del arco de Egghead y cómo esta evolución podría permitirle enfrentar a enemigos poderosos. Antes de iar al vídeo, no olvides darle like a este vídeo. Esto nos ayuda a seguir brindando contenido de calidad a todos los fanáticos de One Piece. Y recuerda Mugiwara, el viaje es largo, pero juntos llegaremos allí. Chicos, ante la inminente conclusión épica de One Piece, los sombreros de paja están decididos a fortalecer sus habilidades para enfrentar a los adversarios más formidables que se crucen en su camino. Durante el arco de Wano, hemos sido testigos de notables avances en las habilidades de algunos Mugiwaras. Sin embargo, otros miembros de la tripulación no han experimentado un desarrollo tan significativo como esos personajes mencionados anteriormente, lo que señala la posibilidad de una evolución sustancial de sus habilidades durante este arco, bajo la influencia de Vegapunk. En el vídeo de hoy, exploraremos la perspectiva de que Naimi mejore aún más sus habilidades con la asistencia de Vegapunk y sus invenciones. Analizaremos cómo esto podría desarrollarse y por qué Vegapunk estaría dispuesto a ayudarlos. En este arco actual, finalmente nos encontramos con el enigmático científico Vegapunk. A lo largo de la obra, sólo se hacían referencias a él, manteniendo su identidad y objetivos ocultos, otorgándole una aura de misterio. Ahora que los Mugiwaras lo han encontrado, quedó claro que Vegapunk no es una figura malévola y no servía enteramente a los intereses de Sekai Seifu. De hecho, Vegapunk buscaba recursos para realizar sus propias metas. Estas metas incluyen la unificación global, compartiendo todo su conocimiento con la humanidad y proporcionando recursos, como energía ilimitada, para el beneficio de todos. Así, al aliarse con los Mugiwaras, Vegapunk puede encontrar una oportunidad para realizar sus objetivos, y al mismo tiempo, contribuir al fortalecimiento de la tripulación en su viaje final. En los breves capítulos en los que Vegapunk fue revelado, pudimos ser testigos de una variedad de creaciones, tanto fallidas como exitosas, concebidas por él y sus punks, dotados del mismo nivel de inteligencia y conocimiento del científico. Entre sus creaciones notables, Vegapunk desarrolló un sable de luz, aunque su utilidad se vio afectada por el hecho de atraer lo indeseado. Además, creó monstruos marinos mecánicos con un poder destructivo significativo. Un ejemplo notable es el Vegaforce 01, un imponente robot con una fuerza física increíble, capacidad de vuelo e inspirado en una creación del siglo vacío que estaba oculta en Egghead. Vegapunk también es responsable de una serie de herramientas de combate y utilitarias impresionantes. Dado su estatus como científico y su experiencia en la creación de herramientas de combate, surge una gran oportunidad para que Vegapunk ayude a los sombreros de paja, especialmente a Nami, a fortalecerse aún más. En este contexto, es plausible que Vegapunk contribuya a ampliar las habilidades de Nami, especialmente en relación con la manipulación de rayos y tormentas, usando su ClimaTact y Zeus, ahora definitivamente vinculado a Nami. Durante el Arco de Wano, fuimos testigos de la fusión de Zeus con el ClimaTact de Nami, elevando sus capacidades en la manipulación de tormentas y rayos, convirtiéndolos en un dúo formidable. Dada la experiencia de Vegapunk en tecnología y alteración genética a través de las frutas del diablo, podría mejorar potencialmente esta herramienta de combate de Nami, haciéndola aún más poderosa. Considerando los logros de Vegapunk, como otorgar poderes de una zoan de elefante a una espada e incluso conferir habilidades de un perro a un cañón, es plausible que él sepa cómo potenciar aún más las capacidades de Zeus y Nami, proporcionando un impulso sustancial a la tripulación. La posibilidad de que Zeus permanezca confinado en el ClimaTact de Nami, plantea la necesidad de que Vegapunk realice modificaciones sustanciales en el arma, asegurando que su esencia permanezca mientras el equipo se fortalece. A través de estas modificaciones, Nami podría almacenar una cantidad considerablemente mayor de esferas negras en el ClimaTact, ampliando así la capacidad de alimentar a Zeus. Esta mejora permitiría que el ClimaTact de Zeus formara nubes aún más imponentes, proporcionando una tormenta de rayos tan vasta y agresiva como las habilidades utilizadas por Enel, pero ahora canalizadas a través de Zeus. El ClimaTact modificado por Vegapunk podría conferirle a Zeus una mayor autonomía en la utilización de sus habilidades, incluso sin tener un cuerpo físico independiente. Esto permitiría que Zeus controlara el ClimaTact por sí mismo, moviéndose a lugares deseados y cambiando la forma del Sorcery ClimaTact a su configuración original, sin depender exclusivamente de los comandos de Nami. Esta libertad de movimiento permitiría que Zeus atacara a adversarios de manera autónoma, en caso de que Nami fuera desarmada del Sorcery ClimaTact. Además, esta capacidad ofrecería la oportunidad única de que Nami utilizara a Zeus como una montura, replicando la dinámica que Big Mom mantenía con el carismático aliado. Ante estas posibilidades, es evidente que la intervención de Vegapunk sería crucial para mejorar significativamente la tecnología de los Mugiwaras. Estas mejoras no sólo elevarían sus herramientas de combate a un nuevo nivel, sino que también ampliarían sus estilos de combate, haciéndolos verdaderamente competentes para desempeñar roles destacados en la tripulación del próximo Rey de los Piratas, después del arco de Egghead, en el cual Vegapunk desempeñó un papel fundamental en la optimización del ClimaTact de Nami. Se abre un horizonte de posibilidades fascinantes para las evoluciones de la navegante de los Mugiwaras. Mejorando aún más la simbiosis entre Nami y Zeus, Vegapunk podría desarrollar nuevas funcionalidades para el ClimaTact, expandiendo el repertorio de habilidades de la navegante. Una de las perspectivas sería la incorporación de capacidades de manipulación atmosférica más sofisticadas, permitiendo que Nami no sólo invoque tormentas, sino también controle la dirección del viento de manera precisa. Además, Vegapunk podría introducir una función de adaptación climática al ClimaTact, permitiendo que Nami ajuste las condiciones meteorológicas según el entorno en el que se encuentre. Esta capacidad sería particularmente útil en escenarios extremos, como desiertos abrasadores o regiones glaciales, proporcionando a la tripulación una ventaja estratégica única. Otra evolución potencial sería la implementación de una interfaz mejorada entre Nami y Zeus, permitiendo una comunicación más intuitiva y estratégica durante las batallas. Esto posibilitaría una coordinación más efectiva entre la navegante y su aliado eléctrico, potenciando sus capacidades en situaciones de combate complejas. Vegapunk, con su pericia en alteración genética y tecnología avanzada, podría explorar aún más el potencial de Zeus, otorgándole mejoras en términos de poder y control sobre descargas eléctricas. Estas mejoras no sólo reforzarían la ofensiva de Nami, sino también ampliarían las posibilidades tácticas durante los enfrentamientos. Considerando el historial de Vegapunk en crear innovaciones extraordinarias, es seguro afirmar que las evoluciones planeadas para Nami después del arco de Egghead serán verdaderamente revolucionarias. Estas mejoras no sólo reflejarán la maestría técnica de Vegapunk, sino también consolidarán a Nami como una fuerza formidable y versátil dentro de la tripulación de los Mugiwaras. Vegapunk, reconocido por sus proezas científicas, podría introducir funcionalidades innovadoras, como la capacidad de concentrar las energías eléctricas de Zeus en ataques más precisos y devastadores. Esto permitiría a Nami explorar todo el potencial de su aliado eléctrico en momentos cruciales, sorprendiendo a adversarios y fortaleciendo aún más el arsenal de la tripulación. Además, Vegapunk podría desarrollar un sistema de defensa mejorado para Nami, integrando tecnologías avanzadas al clima tact que proporcionarían protección adicional durante los enfrentamientos. Esta capa defensiva, junto con su habilidad para controlar el clima, convertiría a Nami en una estratega aún más formidable, capaz de enfrentar enemigos de diferentes naturalezas con una eficacia mejorada. La colaboración entre Nami y Vegapunk podría resultar igualmente en un mejoramiento de la capacidad de navegación de los Mugiwaras. El científico podría incorporar tecnologías de punta al clima tact, convirtiéndolo en una brújula mejorada o incluso en un dispositivo de mapeo que facilite la navegación en Grand Line. Las posibilidades son vastas e intrigantes y Vegapunk, con su visión innovadora, podría incluso explorar la fusión entre ciencia y Haki, proporcionando a Nami una comprensión más profunda y mejorada de esta habilidad. Esto no solo fortalecería su presencia en batallas, sino también solidificaría su papel como una pieza esencial en el ajedrez pirata. El legado de innovación que Vegapunk proporciona a la tripulación de los Mugiwaras se extiende más allá de las mejoras en el clima tact de Nami. Con el tiempo, las contribuciones del renombrado científico se volverán cada vez más evidentes, dando forma no solo al arsenal de la tripulación, sino también al propio camino hacia la búsqueda del título de rey de los piratas. Además, Vegapunk podría dedicar su genialidad científica a la creación de nuevos artefactos para otros miembros de la tripulación, potenciando sus habilidades individuales. Finalmente, Vegapunk podría desempeñar un papel crucial en la expansión de los conocimientos científicos de los Mugiwaras, permitiéndoles descifrar y comprender mejor los misterios del nuevo mundo. Su presencia en la tripulación no solo impulsaría la fuerza de combate, sino también abriría nuevas perspectivas para desafíos futuros. Así, en esta saga final de One Piece, Vegapunk podría ser el responsable de modificar por completo el poder de Nami, permitiéndole tener una variedad de posibilidades y un increíble aumento en sus habilidades y en los poderes de Zeus, haciendo de esta dupla una fuerza temida en todo el mundo. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo vídeo y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!